Vamos a dedicar esta canción con mucho cariño para Dolorenzo. Es un gran tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distinto, es que creció con el siglo, contra el mío y el vino tindo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, el tiene los ojos buenos, y una figura pesada. La edad se le miró encima, sin carnaval y con barça, yo tengo los años nuevos, y el hombre en los años viejos, el dolor lo lleva adentro, y tiene estar ya sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. ¿Dónde lo podemos localizar a usted?